Hola, ¿qué tal? Cordial saludo y en exclusiva Telemundo 51 obtuvo el video del último día con vida de Brian Corrales Bravo, el adolescente de 14 años que murió en medio de la selva del tapón del Darién. A continuación, esta doble tragedia. En exclusiva, Telemundo 51 obtuvo este video del último día de vida de Brian Corrales Bravo, el adolescente de 14 años que murió en medio de la selva del tapón del Darién. No aguantó una caminata, una travesía muy dura. Muchachos también tenían un poco de sobrepeso. Sobrepeso que al parecer lo infartó. Él entró el pasado viernes a la jungla junto con su padre, su hermana de 5 años y sus abuelos. Los tuvimos aquí en el municipio de Acandín, le hicimos un acompañamiento. No estaba en esta situación. Una múltiple tragedia para esta familia cubana. El 10 de octubre ya habían naufragado intentando llegar a Panamá. La madre se ahogó en Altamar y ahora el hijo a quien enterraron en medio de la selva. Una vieja, mi señora. El estado de descomposición y también de olor, la gente no lo quería traer. Vía celular contactamos a una tía de Brian en Bacon, Florida y buscan desesperadamente al resto de sus familiares. Bueno y en medio de toda esta tristeza y dolor, ellos solo quieren que su familia salga con vida de la selva y puedan retomar su camino rumbo a la libertad. También le expresaron a Telemundo 51 que quieren venir aquí a este país a recuperar el cuerpo de Brian. En Colombia, soy Daniel Muñoz Arias, Telemundo 51.